Fútbolista Luciano Espina, Efraín Navarro, el pase de Flores, corre Efraín, pero va a perder, la recuperaba Millos a medias, cuidado que la ganaron, la tiene Efraín, la pide Torres, la pide Torres, corre Edwin, aquí viene Edwin Torres, centro al área, Montero dudó, palo, gol, gol, creo que Fuentes, creo que Muñoz, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Salida, salida del arquero. Y la pelota, palo y adentro. Sí, palo y adentro para que se abra el marcador. Llegó el primer domicilio de la tarde, amigas y amigos. Ahora Alianza Petrolera tiene uno. Lo hizo Jesús Millonario 0 en la pantalla de Wingsports. Más Carlos Antonio Vélez lo analiza. Bueno, una colección de errores terrible. Terrible. Se equivoca Asprilla. Mal a la hora de la cobertura y el tratar de jugar a espalda de Asprilla de Arias. Retroceso lento. No hay posibilidad de obstáculo ante el centro. Y el...